Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire. Antes de comenzar, quiero deciros que no habrá vídeo nuevo en el canal hasta el martes 24, 23, por ahí, martes de la próxima semana. Ya que estaré todo el fin de semana desde mañana, desde mañana jueves hasta el lunes, en Málaga, ¿vale? En el evento de Camépolis. Por lo cual, si hay un espectador viendo esto, algún suscriptor que envío por allá y vaya a ir, que sepa que voy a estar allí en el stand de Newskill, ¿vale? Con los compañeros de brigada, haciendo actividades y pasando un buen rato, los tres días del evento. O simplemente, si estáis en Málaga, queréis hacer una quedadilla por ahí, avisadme y puede que planeemos algo. El último vídeo de hoy, porque este es el segundo, el tercero, será una nueva serie, se publicará unas tres horitas después. Lo veréis y va a ser el último, ¿vale? Por si, simplemente, si os extraña que estos días no haya nuevo contenido, no abandono el canal ni nada parecido. Simplemente que voy a estar fuera un tiempo y no podré grabar vídeos, ¿vale? Hasta el martes, más o menos. Lunes, martes. Dicho esto, vamos a darle cañitas, juguemos una run más con Quervot, ¿puede ser? ¿Juemos con Quervot? Venga, el último episodio que sea a través de Quervot. A la gente le encanta Quervot, a mí me encanta Quervot. Me parece el personaje más divertido de los tres, sin ninguna duda. O sea, ya, mira, enemigos a uno de vida. Ahora, ¿podríamos pillar algún élite de camino? Uno, dos. No, tío. No hay élites. No pillamos ningún élite de camino con esto. Pero bueno, aún así, ¿qué es lo demás? Una carta, vida máxima, una reliquia de boss. No quiero, quiero quedarme con mi Cracket Aura. Igualmente, enemigos a uno de vida, pues tampoco es tan malo, ¿no? A ver, voy a volver a mirar. Uno, dos, tres. 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 Sí. No hay manera de enganchar ningún élite a uno de vida. Bueno, Hello World. No sería mala carta, pero lip. Voy a llevar lip, ¿vale? Posiblemente me haga una build de Relámpagos, que es la que más me gusta. Buffer, muy buena carta. Aunque tuve que haber cogido por Lightning, posiblemente. Cool Head, Recursion. Satisfact, por supuesto. Un evento. Tienda. Un Plasma. El Rainbow. No es mala carta. Vamos a quitarnos una carta, ¿vale? Me he puesto el lip. Nos quitamos un Defender. Y vamos así. Vale, Ladrón Sete. Buffer. Vale, ponemos un Zap. Ponemos un Defender. Bueno, doble Defender. Hay que matarle rápido, ¿eh? Hasta el final se acaba poniendo... Voy a comer un poco de daño aquí, pero bueno, es necesario. Para matarle. Ok. Tempestad, por supuesto. Todo lo que sea darnos Relámpagos, sea bienvenido. Podemos hacer hoguera, tienda hoguera. ¿Vale? Pero yo creo que intentar matar un élite puede ser worth it. O podemos hacer hoguera, élite. Creo que va a ser mejor. Hoguera. Voy a mejorar la Tempestad. X más uno. Static Discharge es que es muy buena, tío. Vamos a la Static Discharge. Cada vez que recibamos daño, nos ponemos dos... Dos orbes de Relámpagos. Eso está bastante bien. Ya, aquí vamos a comer daño. No tengo nada para defenderme. Bueno, pues nos tiramos una Tempest y ya está. Buffer y Leap. Y así nos defendemos de todo. Y seguimos atacando con los Relámpagos. Estupendo. Vamos a matar a este ahora, eh. Vamos a por este tío. Me tiro otro Leap y nos defendemos de todo. Y descargamos. Este muere ahora. Bueno, si me viene un Strike... Vale, perfecto. Defendemos. El líder más fácil de este piso son estos tíos. Es el más fácil. A ver, necesitamos... A ver si con un poquito de suerte descargamos... Ahí está, perfecto. Hemos ganado. ¿Cómo se llama? Como la pipa, no está mal. ¿Otro buffer? Creo que no es necesario otro buffer. Streamline. Me lo voy a llevar. Podremos quitarnos cartas o mejorar... Necesitamos esto. ¿Dónde está? ¿Channel? ¿Cómo se llamaba, tío? La que permite atacar a todos los enemigos a la vez. No me sale ahora. Voy a ir mejorando el buffer. Puede que sea un resguardo esta carta, eh. Abrior de cartas no me interesa mucho. La ruleta, va. Dame algo bueno. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Siete de vida por la carísima. A ver, evento, evento. ¿Qué era? Sí. Creo que va a estar bien. Cuando añadamos una carta de poder, la mejoramos. Eso es bueno. Es bastante bueno, eh. Vale, aquí no puedo hacer nada, salvo utilizar dual cast y tempestad. Voy a comer trece, lo cual no es bueno. Vale, prevenimos los dos siguientes ataques. Nos buscamos con un poder para cuando se nos pase. ¿No se te lo va a hacer? Está muerto. Capacitor. Tres orbes de... Tres de esos de... Slots de orbes, coño. Vamos a descansar. Vale. Vamos bufándonos. Vamos a evitar daño. Capacitor. Un zap. Usamos un leap y nos defendemos de todo, prácticamente, ¿no? Esto lo voy a guardar para el boss. Correcto. Ocho y once, tío. A ver, podríamos hacer un dual cast o defender... Defender tempestad. Podría ser... Me gustaría intentar matar a este, de verdad. Pero creo que va a ser mejor defendernos y tiramos tempestad. Tres rayos aquí y uno aquí. Qué mala suerte. Vale, full orbes. Strike. Dual. Está muerto. Pusión de habilidad. Auto shield. Es que no es mala carta, ¿eh? Por una, robar tres. Pero creo que auto shield me va a venir mejor. Aquí vamos a descansar de otra vez. Y vos. A ver, una carta de poder. ¿Qué me das? Uh, creative. Ay, maravilloso. Una carta de habilidad. ¿Qué me das? Roba dos cartas y añade una quemadura a tu leso. No, defendernos. No hace falta defendernos. Cinco por seis son treinta. Once. Prefiero defenderme de todo. Me como una sola. Vale. Tres. Capacitor es mejor, ¿vale? Buffer. Y ya está. Vamos a cargarnos de orbes ahora. Y con creative eye nos van llegando poderes. Vale, escudo. Machine learning. Full poderes, gente. Ponemos otro sap. Nos defendemos. Cada vez que jugamos un poder, robamos una carta. Vale. Vamos a cobrar uno de daño. Forma de eco. Oye, podría evitar daño realmente, ¿eh? Vamos a jugar forma de eco. Esto lo juego simplemente para el abrecartas. ¿Deberíamos jugarlo para el abrecartas? Nah. Hacemos dieciocho cada turno. Ocho por dos. Ah, qué mala jugada lo que acabo de hacer. Tenía la forma de eco. ¿Deberías jugar viaxcondition, tío? Para irle matando rápido. No sé si sería un poco ahora contrarreloj, ¿eh? Lo que pasa es que le quitamos 42. Vale, loop. Hacemos el zap. Cargar batería. Vale, toca irme prisa. Ahora la quitaré cinco. Luego la quitaré cuatro. Tres, dos, uno. Loop. Pero creo que... Creo que me da tiempo de sobra de matarle, ¿eh? Sí, sobra, tío. Madre de Dios. Poción ancestral. Electrodinamix. ¡Sí, baby! Hombre, Thunderstrike es muy buena también. Lo que hace que Electrodinamix me va a ayudar a pasarme cualquier jefe con muchos enemigos. La pluma. El Sosu, ¿vale? Ya no podemos conseguir pociones. Pero tenemos una más de energía. Lo próximo va a ser el Thunderstrike. A ver si podemos conseguirlo. Pero es que, tío, Electrodinamix es muy bueno en este mazo. Porque hace que todos nuestros orbes ataquen a todos los enemigos a la vez. Tienda y eventos. Creo que va a ser lo mejor, ¿verdad? Vale, vamos a prevenir ese daño. Vamos a utilizar el Zap. Y así guardamos uno de esos. Un Capacitor. Static. Artefacto, venga. Vamos a evitar que me meta eso. Capacitor. Static. Y otro Buffer. Vamos acumulando los Buffers para evitar todo el daño que pueda hacernos. Electrodinamix. Maravilloso. Auto Shield. Strike. Uf, tenemos el vulnerable, ¿eh? Tengo que defenderme de la manera que sea. Dos Orbes. Me voy a comer trece, ¿no? Ah, no. Lo mitigamos. Mitigamos uno de ellos. Cierto. Muy bien. Bueno, pues nada. Strike hemos ganado. Eh, strike. Strike. Power Potion. No puedo llevarla, es verdad. Uf, otro Capacitor, tío. No estaría mal. Steam Barrier me gustaría también llevármela. Esta sobre todo porque está mejorada. Gracias al... Al huevo congelado. Esto nos da slots de pociones, lo cual es totalmente inservible. El Omamori me lo podría llevar para algún evento que me dé una maldición. Podría ser muy bueno. No tengo ninguna carta que se extenúe, ¿no? Que se agote. No tengo nada. Me podría llevar el Omamori y quitarme una carta. Creo que va a ser lo mejor. Omamori. Y nos quitamos. Tengo defensa suficiente, eh. Pero voy a quitarme solo los strikes. El Capacitor habría venido bien llevármelo, pero ya tengo uno. Y de hecho está mejorado, ¿no? El que tenemos está mejorado. No me puedo llevar el Jax. Qué pena. Enemigo, ¿no? No. Remover una carta, mejorar todos mis strikes. Hostia. Sería mejorar seis cartas, ¿eh? Me va a venir bien mejorar los defenders. Eso va a estar bastante bien. Electrodinamics. Perfecto, tío. No podía haber venido algo mejor para mí. Hostia, pero qué putada que no les quita esto, ¿eh? Bueno, me como uno de daño. Están muertos ya. Tempes. Al piso. Ball Lightning. A ver, élite hoguera. Hoguera, élite tienda. No, tienda no porque no voy a tener. Bueno, después del élite... ¿Los élites dan bastante oro? ¿O dan lo mismo que uno normal? No me acuerdo ahora. Bueno, igual hay algún poder de descuento. Vamos para allá. ¿Me puedo mejorar algo? ¿Me puedo mejorar el buffer o el Tempest? Creo que va a estar mejor el buffer. Vale, Electrodinamics. Perfecto, de mano, además. ¡Qué bonito, tío! Qué bonito cuando las cosas salen bien, ¿eh? Vamos a defendernos un poco y tiramos un Tempest. Maravilloso, tío. Se cae sin atacar. Se cae sin atacar, por lo cual invoca bichos. Así que vamos a jugar con Lightning. Jugamos un buffer, ¿vale? Y descargamos un orbe. Nada más a pegarle. Necesito ahora mismo cartas de concentración, ¿vale? Que me den Focus. 30. Tenemos un capacitor. Perdón, un capacitor. Un buffer. Me gustaría defenderme de esto. Y lo demás, mitigarlo. A ver, Outer Shield. Leap. Capacitor. Para poder cargar orbes ahora cuando nos hagan daño. Y Static. Integamos dos de ellos, ¿no? Oh, todo. Otro buffer, lo cual es estupendo. Le voy a quitar nueve a este, así que le voy a atacar a él. Vale, debería invocar bichos. Perfecto. Lip, lip. Dual cast. Sería buena idea tirarle un dual cast para irle matando. Sí. Y habilidades para jugar el abre carta, ¿verdad? Y esto mismo. Da igual. Outer Shield. Lo cual está muy bien. Y nos defendemos. Abre cartas. Están todos muertos. Qué buena Electrodynamics. Qué buenas Electrodynamics. Perfecto. Creo que no me han hecho nada de daño. 10 de vida máxima. Está bien. Consumir. Esto es muy bueno, ¿vale? Consumir nos va a venir muy bueno con el capacitor. Cuando tengamos muchos orbes, muchos slots, consumamos uno y ganamos dos de focus. Eso nos va a venir fetén. Oh, qué pena, tío. La tormenta. No me la puedo llevar. Y el barrage no me gusta. Bueno, es mala, ¿eh? Hace cuatro de daño por cada orbe que hayamos invocado, ¿no? Por cada orbe que tengamos. No me convence del todo. Ciertamente. Oh, qué bueno el datadisc, tío. Empezamos cada combate con un focus. Qué bien. A ver, tengo un dilema. Podría ser event... Perdón, hoguera. Y cuatro eventos más otra hoguera. O hacer élite, hoguera, evento, hoguera. Pasando por dos enemigos a la vez. Creo que no voy a ir por el élite. Aunque podría. ¿Cuál me puede salir? ¿Me puede salir el de las cuchillas? ¿O el gecko es un élite? Creo que no. Me va a salir el de la cuchilla. Y el de la cuchilla creo que no tengo suficiente daño contra él. Así que... Consumir. Ganamos tres focus. Maravilloso. Ah, mira. El gecko es un de estos. Un normal. Vale, confundidos. Capacitor. Estupendo. 18 de daño. Pues voy a tener que defenderme de todo, ¿eh? Me da mucha pena, pero... Bueno, espérate. Electrodynamic. Se cojones. Me defiendo de todo. Bueno, me como uno. Y me cargo un orbe. Gracias al... Al static discharge. Toma ya. Mira... Mira que bien. Consumir. Nos quitamos uno, pero tenemos cuatro de foco ahora en total. Cuatro papito. Buffar no nos va a hacer nada de daño. Vamos a descargar. Y volvemos a invocar. Está muerto. Tío, la build... La build de relámpagos es la mejor. Un loop. Me lo tengo que llevar. El loop. Perfecto. El loop lo que hace es que nuestro siguiente orbe... ¿Vale? El primero que tengamos aquí se descarga dos veces. Al principio de tu turno, usa la pasiva de tu siguiente orbe dos veces. Vale. Maravilloso. Evento. 99 de oro. O la daga ritual. Me podría llevar la daga ritual como una apuesta. Hacia el late. Necesitar... No la necesito. No, necesitar no la necesito. Voy a llevarme oro. Uh, mira. Encima hay una tienda. Hay una tienda adelante, ¿no? Ah, no, no, no. No hay más tiendas. Otro Electrodynamics. Qué bonito. Naturaleza sádica. Cada vez que aplicas un debuff a un enemigo, recibe cuatro de daño. Coño, esta carta no la había visto nunca. Tiny Sheath no me interesa. Oricalco tampoco me interesa. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Por qué me llevaré Electrodynamics, eh? Es que ya teniendo uno, ¿para qué quiero otro? Porque ya cargo muchísimos orbes. No necesito eso. Voy a quitarme una carta. Voy a quitarme un Strike. Y me llevo nada más. Cinco de vida máxima, perder veintiún de vida. Nah, no quiero perder vida. Lo mitigamos con el Omamori y a tomar por culo. El Tempest no necesito mejorarlo para nada. Dual Cash realmente tampoco. Leap. Podría mejorar leap o quitarme algo, eh. Quitarme una carta del más. ¿Me quito un Strike? ¿Me puedo quitar un Strike? ¿Me puedo quitar el Zap? El Zap no lo necesito para nada, eh. No necesito el Zap para nada. Vale, este técnicamente debería ser fácil. Vamos a acumular poderes, ¿vale? Poderes, poderes, poderes. Perfecto. Electrodynamics habría sido estupendo, tío. Gracias por venir. Consumimos de una vez. Esperamos el Capacitor. El Capacitor posiblemente venga luego, eh. No voy a comer daño porque tengo el buffer. ¡Hostia, que me lo puedes robar! Uf, menos mal. Si me robaba el Capacitor estaba jodido, eh. Maravilloso. 12 por 2. 24. Vale, mitigamos 9. Mitigamos 8 más. 27. Estupendo. No voy a descargar Orbe. Ahora se va a cargar el poder el hiperrayo. Se va a cargar el hiperrayo ahora el tío. Así que mitigamos. Está jodido ya. Auto ha sido. ¡Joder, qué paliza! El hiperrayo, por eso lo mitigó con el buffer. Está jodido. Y consumimos otro. 10. Madre del señor. Está muerto. Porque ahora me ataca. Y ahora con el loop. ¡Qué jodido! ¡Thunderstrike! Muchas gracias. Hemos ganado ya, pero de sobra, eh. Al principio, desde cada combate, un plasma. No lo necesito realmente, eh. No necesito más energía. Voy a llamar la corona. ¿Por qué no necesito el plasma? Porque como estoy ciclando todo el rato Orbes de Tormenta, voy a perder el plasma muy rápido. Así que es un poco una desperdiciada. Una reliquia desperdiciada. Me firme la corona que me da uno más de energía y me quita dos cartas de elección. Solo puedo llevarme una carta. O sea, elegir entre una carta. O sea, la única que me den al eliminar un jefe. Un enemigo. Vas por los eventos. Electrodinamics. Qué bonito. Qué bonito es cuando todo sale bien. Tengo que defenderme de algo, ¿vale? Es muchísimo daño de inicio, hombre. Muchísimo. A ver. Un momento. ¿Puedo consumir realmente? Y estos harían siete a todo. Pues el capacitor puede que venga ahora. Si no viene el capacitor, posiblemente venga un buffer. Así que voy a consumir. Bueno, he comido bastante. No viene ni capacitor ni buffer. Tócate los cojones. Bueno, auto shield. Defender. Static, loop y tempestad. Está bien. Madre de Dios, qué paliza. Pues gana. Reciclar. Acábate una carta. Ganas energía igual a su coste. No me interesa. Bueno, espérate. Es una habilidad. Lucha con un boss del acto 1. Recibe una reliquia. Mejora todas tus cartas. Ya no puedes curarte. Gana 999 de oro. Me da dos normalidades. Mitigaremos una y nos quitaremos una más adelante. Why not? Dame todo ese oro posible. Nos quitaremos una normalidad, ¿vale? La normalidad lo que hace es que no puedes jugar más de tres cartas en el turno que tengas esa carta en mano. Buffer, consumir, tempestad. Vale, daño mitigado. Electrodinamics. Ah, qué penas. Pues buffer, static, loop. Y el auto shield. Capacitor y electrodinamics. Vamos, papito. Lo estás deseando. Electrodinamics, capacitor. Sí, señor. Lo he hecho al revés. Ah, bueno, pero están muertos. Otra tempestad me la va a llevar. Hostia, este tío. Me cago en su puta madre. Aquí puedo morir, ¿eh? Ah, no, espérate. Con el buffer le humillo muy fuerte. Estás donete, colega. Este tío lo que hace es que este tío hace muchísimo daño, ¿vale? Hace muchísimo daño. Pero por cada daño que tú le hagas, o sea, por cada daño que él reciba, pierde esa misma cantidad de fuerza. Por lo cual le mitigas el daño que él hace. Y después de cinco turnos, se muere. Con el buffer vamos ganando turnos. Lo mitigo. ¿Vale? A ver si me llega otro buffer, hemos ganado. Pues no, no me llega otro. Así que... Tempestad no voy a jugarla ahora. Creo que voy a jugar defender, leap. Bueno, ¿puedo jugar Thunder Strike? No. Defender, leap. Consumir y tempestad, puede ser. ¡Wow! Podría haber bloqueado ese daño. ¿Otro buffer, por favor? Me llega a venir otro buffer y triunfamos, tío. Espera, que tengo que hacerle daño para quitarle todo este daño, ¿vale? Electrodynamics. Va a ser lo primero. Vale, para quitarle todo ese daño. Hacemos un Strike. Y nos defendemos del resto. Bueno, no. Le descargo daño y pierdo esa fuerza. Vale. Se queda cero de daño. Si en buffer hemos ganado. Vale, va. ¡Vale, va! Le mitigo todo eso. Puedes matarle a las que tiene mil de vida. O esperar a que se muera. Eso se lo mitigo. Ese daño se lo mitigo. Así que da igual consumir... Da igual lo que le tire. Está muerto. Vincent no me interesa. Y aquí nos vamos a quitar lo primero, el Normality. Nos llevamos el Panache. Nos vamos a llevar la Tormenta. Y nos vamos a llevar las tres reliquias. Zik. Busco una carta de tu... Me la va a llevar. Vaya tela. ¿Qué me ha llevado? Runic Capacitor. Empieza cada combate con tres orbes adicionales. ¡Oh, señor! Con tres huecos de orbes adicionales. La almohada para curarnos 15 más cuando descansemos. Y el Shuriken. Cuando juguemos tres ataques en un turno ganamos uno de fuerza. Todavía nos sobró oro, ¿sabes? Y lo que vamos a hacer... Podemos descansar para enfrentar a este elite bien a topes de vida. Vale. Este tío tampoco debería suponerme mucho problema, ¿eh? Mira. El Runic Capacitor con... Con este orbe. Con esta carta. Es maravillosa con el consumir. Me consumo uno. Cada vez que juegues un poder... Carga un orbe de relámpago. Aumenta. Vale. Este enemigo lo que hace es que cada turno... Bueno, cada dos turnos se vuelve intangible. ¿Vale? Por lo cual no puedes hacerle daño. Vamos a buscarla. ¿Qué será? Electrodinámics o un buffer. 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 Uh, me gustaría Electrodinámics realmente, ¿eh? Pero no quiero comer todo ese daño que me va a hacer. ¿Qué cartas tengo en mano? No tengo nada de defensa en mano. Pues llame el buffer. Ah, sí, ya tenía uno. Geri, eres tonto. Bueno, me pongo los dos. Ya ves tú. 40, te lo mitigo. Te lo mitigo. No te preocupes, amiguito. Te lo mitigo. Vaya telita. ¿Consumir? No. Electrodinámics. El loop. La tempestad. ¿Cómo se van ciclando los relámpagos, tío? 40 de daño. Uh, eso me puede doler, ¿eh? Creo que se muere. Maravilloso. Pantógrafo. Al principio del combate con cada boss nos curaremos 25 de vida. Posión no me interesa porque no la puedo collevar. Reprogramar no me interesa. ¿Qué nos queda por mejorar? Thunderstrike. Thunderstrike o el SICK. Buscar dos cartas. Thunderstrike total son dos de daño más. Tampoco es que me... A ver. Vamos a ir por aquí. El incensario. Cada cinco turnos ganamos un intangible. El intangible lo que hace es reducir todo el daño que recibamos. A uno durante ese turno. Es maravilloso. A ver. Podría ser capacitor más tempestad, ¿eh? No, pero voy a hacer más bien esto. Buffer. Así mejor. Este enemigo me disgusta bastante, ¿vale? Él lo que hace tiene un montón de vida. Pero lo que hace es que por cada carta que juegas durante tu turno, él recibe 10% más de daño, ¿vale? Entonces, lo ideal es guardarte las cartas de daño para el final. Joder. Vamos a consumir. Vamos a defender. Y vamos a hacer daño. Tiene que haber jugado el tempest. Panache. ¿Qué podemos buscar que nos valga? Electrodynamics. Buffer. Electrodynamics y buffer. Está bien. Dynamics. Buffer. Y un poder. Vale, ahora me vendrá el consumir. Nos consumimos un orbe. Ah, no, me viene el consumir. Qué pena. Vale, descargo igualmente. Espérate. Leap. Defender para que vaya perdiendo. Siendo más vulnerable. Y atacamos. Este tío puede joderte mucho, ¿vale? Si tienes poco daño. Mira, incensario. Reducimos ese daño a uno. Y encima era el ataque fuerte. Este tío puede joderte bastante. Si no tienes mucha defensa. Mucho ataque, perdón. Si juego tempestad me quedo sin atacar. Así que mejor ataco. Qué fuerte, tío. Está muerto ya, ¿eh? Consumir. ¡Puah! Mira todo el daño que se va a comer. A tu casa, hermano. Oh, tornado en una botella. Espérate, fear potion. Holograma. Me lo va a llevar. Bloqueo. Le cogemos un poder y lo ponemos en mano. Podría ser electrodinámics, ¿eh? Electrodinámics. Sí, señor. Voy por los eventos. Perderle strike. Gracias. Una carta menos en el mazo. Qué moleste. Añadir una carta incolor a mi mazo. Voy a añadir tres. El enemigo pierde nueve de fuerza por el resto del turno. Estaría mal. Aplicar dos debilidades. Hacer cinco daños no me interesa. Me las puedo llevar, tío. Me las voy a llevar. No molestan, cuestan cero. Luchar por una reliquia no me interesa. Gracias. Maravilloso. Va a hacerlo primero. Electrodinámics. Y tormenta. Este también es un poco como la cabeza. Este tío al principio hace muy poquito daño. Pero va ganando más y más y más y más. Hay que matarle rápido. A ver, capacitor. Consumir y capacitor. Así que hacemos capacitor. Consumimos. Vol lightning. Ganamos otro orbe. Y nos defendemos. Vanash, por supuesto. Y le hacemos bastante dañito con la tempestad. Pero bastante dañito. Tempestad vale la X, que no lo he explicado. La X significa el número de energía que tengas. ¿De acuerdo? O sea, esto. ¿Veis? Dice canaliza X más uno. Entonces X es tu número de energías. Por lo cual sería cinco más uno. Va a hacer... Vale, le va a tirar esto, total. Por jugarlo. Qué fuerte, tío. El loop le mata. Le mata bajo el loop. Blizzard. No quiero oro. No quiero oro de escarcha. No lo ves de escarcha. Aquí podemos mejorar. El Thunder Strike. El Shackle no me interesa. Hostia, el 15 de fuerza. ¿Qué voz es, por cierto? El Time Eater. Al Time Eater podríamos joderlo mucho con Dark Shackles, pero... No sé qué mejorar realmente, ¿eh? Podría mejorar Dark Shackles. Curarnos para ir a tope. O olvidar una carta del mazo. Voy a descansar. Voy a ir a tope. Son 10 de vida, pero 10 de vida puede marcar la diferencia. 32. Pues Buffer. Electrodinamics. Y Tormenta. Ah, compañía. Consumir. Tempestad. A ver, cartas. Toma. Tenemos... Vale, el Time Eater lo que hace es que solo puedes jugar 12 cartas. O sea, cuando juegas 12 cartas se te acaba el turno. Así que tienes que irlas administrando hasta que llegas a 12. Esto también lo mitigamos con el Buffer, ¿vale? El 48. ¿Qué podemos buscar que nos interese? Podemos buscar otro Buffer. Me habría gustado un Consumir, pero están en la pila de descarte. Y el Panache, por ejemplo. Espera, voy a usar el Capacitor. Y... Pasamos turno. ¿Veis? 12 cartas. Se pasa el turno automáticamente cuando juegas 12 cartas. Mitigado con el Buffer. Incensario. Perfecto. Intangible. Voy a intentar bloquear este daño para no perder el Buffer. Así que... Defender. Ahí está. 7 por 12, ojo. 7 por 12 serían... Como 84. 84, sí. Qué fuerte, tío. Vale. Todo bloqueado. No me va a hacer nada de daño, ¿eh? Eh... Regreso una carta de tu pila de descarte a tu mano. La Thunderstrike. Ah, lástima que no puedo jugarla, tío. Tuve que haber jugado mejor eso. Tuve que haberme jugado mejor el... El holograma, ¿eh? No me acordé del efecto de esta carta. Podría haber jugado otro Thunderstrike. Posiblemente matar a este tío. Bueno. Vale. A mitad de vida a las que le quitamos un montón... Se cura y se quita todos los... De buffos que tiene. Pero como no tiene ninguno. Vaya tela, tío. ¿Me das un consumir o qué? No. Tengo otro Thunderstrike. Ojo. Hostia puta, el turno. Herier, de verdad. No cometas estos errores. Podría haberle matado ya, ¿eh? Podría haberle matado, tío. Bueno, espérate. Thunderstrike. Le puedo matar ya. Maravilloso. El más roto, tío. El mazo más roto que hemos jugado. Si ya de por sí el otro día... Teníamos un mazo roto... Yo creo que este está... Todavía más roto. 1055 daño. Qué pasada, tío. Pues ya está. Ascensión 5. Tío, qué roto está Quervot. O sea, al principio es complicado pillarle la mecánica al personaje. Pero una vez lo haces... Es un desfase. Es que es una locura lo roto que está. Nada, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Y recordad que estos días no habrá vídeo. No os alarméis. Vuelvo el martes a la carga. Estaré en Málaga en el evento Gamepolis. De jueves a domingo. ¿Vale? Bueno, de viernes a domingo que es el evento. Los otros días estaré en Málaga simplemente. En la playa o por ahí. Yo qué sé. Disfrutad mucho de estos días y nos vemos a la vuelta. Hasta otra.